En esta mañana, para vos, Señor de Dios, voy a llamar un acróstico llamado El Encuentro con el Hombre de la Cruz. ¿Cuántos en esta mañana desde su experiencia personal creen que se han encontrado con el Hombre de la Cruz? ¡Ay! Pero hay que repitarlos, aunque cierren sus ojos, que se consienten en el mensaje que voy a transmitir a través de este acróstico y contemple a Cristo cumpliendo la cruz por nuestros pecados. El Encuentro con el Hombre de la Cruz. Esperanza, asombro, luz. Es la gracia de Cristo dada en la cruz. La sangre de Cristo de la Mar es un bálsamo de una salvación anunciada. En mi experiencia personal, su mirada tiene la armonía y lo bregués total. Con Dios, mi labrador, soy un pámpano dando frutos de gran dolor. Unió a su vida mi ser como si entre los doces de senda escarpada pudiera padecer. Es un esplendor absoluto y duradero. Ante su gloria, el sol se desvanece en ese momento. Nada soy en la vida pesarosa sin la mirada de Cristo, profunda y amorosa. Triste y callado, el rostro de Cristo estaba transfigurado por la crueldad de mi pecado. Rodal inmenso y critica luz, el Hijo de Dios vendía de floroso de esa crueldad. Hoy, mi Cristo inmaculado, que hay de pobre angustia de su espíritu, de su alma, sea apoderada. Cargas mentales y corporales desvanecían los flandecientos en las colinas y los valles. Ocún, liviano, inmenso y ondulado, es el desván en las tinieblas profundas del pecado. No se puede estar sin su presencia. Cristo es agua viva, dulce, paz e infinita elocuencia. En el encuentro con el hombre de la cruz, toda su compasión se glorifica en perfecta bendición. La negación de Cristo en la cruz, abre las abrias puertas de la continua gracia de su luz. Ha desaparecido la agonía de su alma, su rostro brilla como el sol resplandeciente. Omnipotente salvador, su gracia sucumba al dolor, cubriendo al mundo de su plenador. Misteriosa su misión, superó los abismos más inciertos de perversidad y confusión. Bondadosa autoridad allí en su ser, a los campos hace florecer y su fuerza prevalecer. Rechazado en un mundo que yace de iniquidad, la ira de Dios abrimó su humanidad. En la más densa y oscura iniquidad, la luz de Dios a la luz a la cruz proyectaba la vida. De pie, como un ser poderoso, Cristo en la cruz limpió el pecado más monstruoso. En su angustiosa agonía, exclamó al Padre, hábles de tu voluntad, no la mía. Lacerada su alma, sus pies, sus manos clavadas en el madero, sus labios temblorosos de olor. Amén, por amor su sangre del amor, crucificado, ha redimido en mi pecado. Cristo en su angustiosa y temida conmigo, eligió padecer por una culpa solo mi. Resistiendo al horror, la pena y la oscura calamidad, fortalecido a la furia, pudo su importar. Un suyo de sangre brotó su gusto apegado, como un poco fue asuntado. Sara desviadada, del manso cordero segurado, sus labios, el lobo, el lobo, pronunciado. Amén. Amén.